Hoy vamos a tejer estos lazos o moñitos que son muy rápidos y fáciles de hacer. Vamos a partir de un anillo mágico. Vamos a tejer cuatro cadenas. Y cuatro puntos altos dobles. Y cuatro puntos altos dobles. Y cuatro cadenas. Y un punto deslizado. Ya tenemos acá la mitad del moño. Nuevamente cuatro cadenas. Y cuatro puntos altos dobles. Y cuatro puntos altos dobles. Y un punto deslizado. Vamos a dejar la hebra un poco larga para poder hacer el centro del moño. Cerramos el anillo. Y escondemos la hebra. Y escondemos la hebra. Ahora con la hebra que hemos dejado un poco larga. Vamos a envolver nuestro centro. Y dejamos la hebra un poco larga. Y dejamos la hebra. Y dejamos la hebra. Cortemos cuatro. Y dejamos la hebra. Damos una puntada para asegurar. De esta forma ya tienen otra opción para decorar infinidad de proyectos dedicados a las más pequeñas. Especialmente este tamaño es ideal para las bebés. Les invito a apoyar al canal suscribiéndose, dejando un like, un comentario y por supuesto compartiendo el video. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.